¿Qué es la juventud venezolana? En el marco de ese aniversario de la juventud comunista se está realizando del 19 al 22 de septiembre la sexta edición del Festival Joven Guardia, que es una actividad que anualmente viene desarrollando la juventud comunista como expresión del activismo político en el seno del movimiento venezolano y que se va a desarrollar concretamente en la victoria en el Estado Apure, un encuentro binacional que expresa de una u otra manera el esfuerzo que viene haciendo la juventud comunista por organizar actividades de solidaridad con el proceso político venezolano que incorpora a sectores de ambos países, de Colombia y Venezuela, y que expresa los niveles de organización y de movilización de la juventud comunista y de la juventud venezolana en concreto, que conjuntamente con los jóvenes y las organizaciones juveniles colombianas están realizando en ese territorio. ¡Gracias!